Un año más la marca Volkswagen se hace presente aquí en Expo Agro apoyando al campo, en este caso por supuesto mostrando toda la gama de nuestros productos, empezando en lo que tiene que ver con la división Amarok, donde el cliente tiene la posibilidad de acceder y conocer todas las versiones de esta pickup exitosa lanzada en el año 2010. También estamos presentes con nuestra división camiones mostrando todo el poderío de nuestra marca también en este segmento y por último la marca Volkswagen también tiene presencia con todos sus vehículos lanzados recientemente y la gran novedad esperada de este año para la industria automotriz como es el Volkswagen T-Cross, un vehículo del segmento de subí mediano que lanzaremos hacia mediados del año y no dudamos que será un éxito más de nuestra marca en el mercado en el año 2019.